Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale, avísale, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Oye, negra, traigo lo que tú quieres, échame acá, iraniego, estoy aquí, avísale. Ven, ven, ven y bailame, que bailando todo pasa.